Hola, buenas tardes, disculpad las molestias, hemos tenido un pequeño problema técnico, Instagram nos está volviendo locos, ahora se conectarán Gabriela y Sandra Portals, estoy esperando simplemente que se conecten, ya veo que por aquí se va uniendo más gente, entonces ahora sí que estamos en directo, que antes estábamos como en un directo, pero era de algún modo privado y no podíamos veros ni nos podíais ver vosotros a nosotros. A Gabriela y a Sandra, dadnos un segundo, que estamos en ello, si nos podéis ir escribiendo en el chat desde donde nos estáis viendo, así vamos viendo donde está cada uno. Sandra ya está por aquí, buenas tardes Sandra. Hola. Hola. Misterio. Vale. Y los telos de Instagram. Los telos de Instagram, sí, que tenemos aquí, pero bueno, ya he pedido disculpas, está Gabriela, no sé si está teniendo problemas para conectarse, esperamos un minutito y vamos a ver si podemos estar ya los tres y comenzamos directamente porque entre el retraso que llevamos y esto para que la gente no tenga que esperar mucho más. Vale, Gabriela me ha vuelto a hacer solicitud aquí, la metemos, a ver si entra ahora. Y así podemos conectarnos. Vale, pero ahora por lo menos ya hay gente viéndonos. Gabriela, estoy dando a aceptar, no sé si lo estás viendo en directo, sí, estás viéndolo, pero no sé por qué no estás pudiendo entrar. Te voy a mandar yo invitación y así ya vemos también si por otro lado puedes unirte. Vale, vale, ahora aquí está Gabriela. Correcto, ahora sí, ahora estamos en directo los tres y ahora la gente nos puede ver. Que estábamos ahí hablando y no sabíamos si alguien nos estaba viendo, pero ahora ya está. Disculpad, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Diez minutitos tarde, pero vamos a comenzar, si os parece, ya que llegamos nosotros tarde no vamos a hacer esperar a nadie más, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Carlos, creo que no hace falta que me presente, ya los que nos seguís ya sabéis quién soy yo y creo que sabréis también quién es Gabriela, mi compañera. Igual no tenéis localizada tanto a Sandra. Sandra Portas es veterinaria etóloga de la clínica Pet & Bed Veterinarios en Zaragoza. Y, bueno, no sé, Sandra, si quieres cuéntanos tú un poquito de ti y de lo que haces exactamente y luego entramos en materia directamente. Vale, pues nada, presentación rápida para no enrollarnos mucho. Exacto, soy veterinaria, me he especializado en etología, en medicina del comportamiento y actualmente trabajo en mi propio consultorio en Zaragoza. Ahí nos dedicamos más a medicina preventiva, nutrición y etología por mi parte y yo llevo más la parte, pues eso, de etología y medicina preventiva. Y últimamente estoy aquí colaborando con CanMix, así que estoy encantada. Igualmente, te lo puedo decir que, bueno, desde que te hemos conocido eres un encanto de persona, nos tratas súper bien, tratas súper bien a la gente con la que has trabajado con nosotros, clientes comunes, digamos, y nos ha encantado, yo creo que hemos podido encajar bastante bien, porque entiendes perfectamente bien lo que hacemos. Nosotros intentamos acudir aquí y normalmente cuando tenemos problemas que no sabemos cómo solucionar y de eso vamos a hablar hoy un poquito, ¿no? Entonces, para empezar, antes de todo, o antes de nada, comentarle a la gente que está viéndonos en directo, nos podéis hacer preguntas, tenemos ya algunas que nos han ido mandando la gente, porque hemos ido estos días previos pidiéndole a la gente que si tenían preguntas que nos las enviaran, las responderemos al final, y la gente que nos quiera hacer preguntas, por favor, no uséis el chat, en el chat si queréis escribir vais escribiendo lo que queráis escribir, comentarios y demás, pero abajo tenéis un iconito con un interrogante que es precisamente para eso, para enviar preguntas. Entonces, nosotros luego, cuando llegue el momento de responder las preguntas, revisaremos ahí, no revisaremos el chat, porque es un rollo hacer scrolling e ir buscando las preguntas de la gente, lo que sean preguntas nos lo podéis escribir ahí e intentaremos darle respuesta. Entonces, comenzamos. Y yo lo primero que me gustaría que habláramos un poquito es echar un poquito de luz sobre las diferencias entre lo que es un educador, es decir, por ejemplo, lo que somos Gabriela o lo que soy yo, lo que es un veterinario, lo que es un etólogo y lo que es un veterinario etólogo, porque hay todas las combinaciones posibles. Entonces, Sandra, explícanos tú un poquito, porque nadie mejor que tú, ¿no?, para explicarnos estas diferencias, sobre todo en la parte de veterinario y etología. Sí, la verdad es que son, claro, son distintos profesionales de la educación canina, quizá entrémonos un poco en perros, también tenemos la parte de gatos, otros animales, bueno, otros animales en general. Entonces, sí que es verdad que como a día de hoy no hay nada regulado al 100%, que delimite bien las funciones de cada uno y demás, a veces que es como un poco complejo ver qué hace cada uno, qué funciones tiene cada uno y demás. Entonces, digamos que por un lado, esto es una explicación un poco de andar por casa, para no enrollarme demasiado, tendríamos la parte de, empiezo por el final, del veterinario etólogo, que digamos que sería el veterinario que se ha especializado en etología, en medicina del comportamiento. Sí que es verdad que a nivel veterinaria las especializaciones no están tan delimitadas como en humana, que ya tienes muy claro el dermatólogo, porque hacen su vida, hacen sus cosas y tal. En veterinaria a día de hoy, para llamar especialista estricto, tendríamos que tener un diplomado europeo en tal especialidad, pero sí que a día de hoy tenemos veterinarios que por su cuenta han decidido o bien formarse en un tema concreto, haciendo cursos varios, formación de posgrado, másteres y demás. Entonces, no necesariamente tienes un diplomado europeo, en mi caso estoy hablando, no tengo diplomatura europea, no me da la vida para estos doctorados y demás, pero sí que tengo mi titulación de veterinaria y mi formación de máster. Y me voy actualizando continuamente para seguir dedicándome a la etología. Entonces, digamos que un veterinario etólogo sería el veterinario que se ha formado en etología, ya sea como se haya formado, pero que se ha formado. Luego tendríamos el veterinario a secas, por así decirlo, el veterinario generalista, que ahí, en cuanto a etología me refiero, puede ser que tenga más o menos conocimientos de etología, depende de lo que ha decidido él formarse por su cuenta. Sí que es verdad que a día de hoy, en la facultad de etología, tampoco es que se dé gran cosa, por lo menos de la que estudiaba yo, yo porque sí que dije, me interesa y sí que tenía opción de cursar alguna asignatura, pero por lo que tengo entendido, a día de hoy se da más bien poquito. Entonces, no sales como para tener grandes conocimientos de etología, te tienes que formar porque te interesa. Entonces, podemos tener veterinarios generalistas que sepan cosas de etología o que no tengan ni idea de etología, todos los veterinarios sabemos de todo. Entonces, ¿qué hace el veterinario etólogo? El veterinario etólogo es el que sí que puede diagnosticar problemas de conducta y tratar problemas de conducta, teniendo en cuenta en los problemas de conducta como veterinario la parte médica de estos problemas y pudiendo también prescribir medicación, que es una de las cosas que veremos hoy en los casos de problemas de conducta. El trabajo del veterinario etólogo y del educador canino son trabajos complementarios a fin de cuentas. No necesariamente el veterinario etólogo puede tener tiempo y ganas a veces para hacer modificaciones de conducta y demás. Entonces, digamos que un educador canino sí que tiene sus herramientas para trabajar los problemas en general de conducta, las lesiones de modificación de conducta, tienen conocimientos también en etología. Digamos que lo que al educador, por así decirlo, le faltaría sería la parte médica, que sería la que controla más el veterinario y que no puede prescribir medicación, o sea, no puede prescribir porque no es veterinario, pero puede tener perfectamente conocimientos en etología y de hecho, lo que comentaba, son trabajos complementarios. Ni mejor ni peor, complementario. De hecho, a mí lo que me gusta es trabajar con educadores caninos que hagan las sesiones a domicilio en el caso que se requiera o de modificación de conducta después de una consulta de etología. Y luego tenemos la figura del... Lo explica tú igual un poco, Regulín, si no, luego lo explicas tú mejor. Y luego tenemos un poco al etólogo a secas, que no es veterinario, que digamos que es, entre comillas, cualquier persona que tenga formación en etología, o sea, en comportamiento animal, pero no tiene la formación de veterinaria. A día de hoy, cualquiera que tenga una formación tipo, o sea, afina veterinaria, como biología o medicina y demás, pueden traer un máster de etología. Entonces, claro, digamos que ahí lo que nos faltaría sería la parte médica, que esté implicada en los problemas de conducta, la que nos quedaría a lo mejor ahí un poco coja, con un etólogo a secas, pero el etólogo a secas sí que tiene conocimientos acerca de conducta. Entonces, es que es un poco follóndolo. Luego, eso quiere decir, luego en todo el mundo educador, canino, pues también hay... Para todo depende de un poco qué formación tenga ese educador, qué forma de trabajar tenga. Tenemos mucha pelea, entre comillas, con educadores que utilizan métodos basados en castigo, y educadores son, pero el rigor científico a día de hoy nos dice que son... No, que no hagamos estas cositas. Entonces, me estoy enredando mucho, Carlos. No, no, no. La conclusión que al final a mí me gustaría sacar de aquí es que, y por experiencia lo hemos vivido varias veces, es que hay casos en los que un equipo de trabajo en el que esté la familia por un lado, el educador por otro, el veterinario y el etólogo por otro, y a veces incluso el veterinario de la familia, porque a veces el veterinario y el etólogo está en un sitio, la familia está en otro, y necesitan ciertas analíticas, ciertas pruebas, ciertas cosas, donde a lo mejor hace falta que también esté el veterinario generalista, digamos, de la familia. Entonces, estos equipos de trabajo, para algunos casos, pueden ser, no digo solo útiles, sino a veces necesarios, ¿no? Porque se complementan y porque unos podemos ofrecer o dar lo que nosotros a lo mejor nos quedamos más cojos, ¿no? Está, yo creo que más o menos bien. No sé, Gabriela, si quieres anotar algo más, apuntar algo más. No, simplemente reforzar esto de que de la unión se crea la fuerza, así que realmente con Sandra lo que yo he visto, porque he tenido el placer de trabajar con ella, es que, claro, colaborando logramos llegar mucho más lejos, y sobre todo, velamos por el bienestar del perro en todos los sentidos, y eso es lo que, claro, se tendría que hacer, sin intrusismo y con respeto, cada uno del trabajo del otro, para el bienestar del perro, de la familia. Correcto, correcto. Bien, entonces, entrando un poquito en materia, nosotros, como lo sabe la gente que nos sigue, somos especialistas en casos de ansiedad por separación, ¿no? Perros que tienen problemas de comportamiento al quedarse solo, y cuya causa es que el perro no sabe gestionar emocionalmente bien el hecho de que se queda solo en casa, ¿no? Entonces, centrándonos un poquito en esto, pero vamos, que si quieres salir en algún momento de este problema de comportamiento, os andas sin ningún problema, ¿eh? ¿En qué casos podemos decir, oye, pues sí, es importante medicar, o es incluso necesario, o no, desde tu punto de vista? Claro, es que, bueno, los problemas de ansiedad por separación tienen su miga, y en general, o sea, cualquier problema de conducta tiene su miga, y hay que analizarlo a nivel individual. Entonces, claro, hasta que no te pones con ese caso en concreto, no puedes ver si realmente ese caso puede requerir medicación o no. Entonces, claro, dar, por un lado, o sea, con el tema medicación para ansiedad por separación, yo quiero un poco que nos quedemos con, ni es medicación para todos de tiene ansiedad medicación, ni de, oh Dios mío, voy a darle medicación al perro y lo voy a dejar, le lo he perdido, o el hecho de pensar de, si tengo que medicar es un fracaso porque no he podido hacer otras cosas. Entonces, hay que valorar un poco eso a nivel individual, exacto, si ese caso tenemos un nivel de ansiedad tal, que el pobre perro le está pasando fatal, y puede ser que necesite dar medicación. Digamos que habría que valorar un poco, ¿qué nivel de ansiedad tenemos ahí? Y un poco las circunstancias en general de posibilidad, o sea, si este perro se va a tener que quedar solo, sí o sí, en casa, porque no tengo otra alternativa y tiene un nivel grande de ansiedad. No le vamos a putear hablando mal, diciendo, ala, ahí te quedas con tu ansiedad, porque esto luego es contraproducente y nos puede empeorar el caso. Entonces, en estos casos, algo le tenemos que dar de ayuda al pobre. Habrá otros casos en los que a lo mejor el nivel de ansiedad que tengamos no sea tan grande y esta persona, o sea, la familia del perrete, disponga de tiempo suficiente para poder hacerlo de forma muy progresiva y a lo mejor no nos haga falta dar medicación y con algo más natural, tipo feromonas de apaciguamiento, podemos conseguir ayudar a este perro. Y a fin de cuentas es un poco eso, valorar qué situación tenemos, qué entorno, qué posibilidades de trabajo tenemos y qué nivel de ansiedad tiene el pobre animal. Con la medicación buscamos bajar ese nivel de ansiedad, obviamente, pero digamos que es como un complemento a todo lo que tenemos que trabajar para que este perro aprenda a gestionar el quedarse solo en casa. Si el nivel de ansiedad que tengo es tan grande como para que el perro esté con un nivel de estrés tan elevado que no me aprenda nada porque no, es como estoy estresado o perdido, entro un poco, modo supervivencio y no atiendo a nada, pues ahí puede que necesite medicación porque si no me atasco y el pobre lo pasa mal y no aprende, que es lo que queremos. Y por otro lado, sí que digamos que los perros que tienen ansiedad tienen como un sesgo cognitivo negativo. Es como que lo ves todo mal, todo negro y todo terrible. Entonces, con la medicación lo que conseguimos es cambiar un poco ese sesgo, cambiar ese pesimismo, por así decirlo, que tiene el perro y mejorar su bienestar y que progrese más con el trabajo que queremos hacer. Entonces, es un poco eso. No se puede decir, sí, ala, medicación va todo, valorar a nivel individual, pero digamos que un poco eso. Con niveles muy elevados de ansiedad, podría estar indicada la medicación, si no hay problemas médicos, bla, bla, que eso habría que mirarlo. O situaciones en las que, digas eso, se va a tener que quedar solo. Sí o sí, pues claro, no le vamos a dejar ahí con su ansiedad, vamos a trabajar cosas, pero algo le tenemos que dar. Aparte de estas dos situaciones que tú has comentado, yo añadiría, pero quiero que me corrijas tú si no fuera así, que nosotros también hemos visto a veces situaciones en las cuales el perro, a lo mejor los niveles de ansiedad generalizada no son tan altos, el perro empezamos a trabajar con él, con la metodología que tenemos y demás, empieza a aprender, pero en algún momento puede tener una regresión. Pero eso es normal, es parte del aprendizaje, una regresión, pues bueno, bien. Pero a veces pasa que hay perros que tienen una regresión, se medio recuperan, tienen otra, es como que llegan a un techo del que no pueden pasar. Y en casos así sí que hemos visto a veces en situaciones concretas y específicas que la medicación también nos puede dar ese pulso adicional de decir, venga, el perro, pues quizá por esto que has comentado tú, de ese pesimismo que a lo mejor le lleva otra vez a recaer y demás, le conseguimos ayudar a desatascarse de esa situación con la medicación. Eso es, sí, o sea, claro, he partido un poco de, tenemos un nivel tan grande de estrés que tenemos que meter medicación, pero sí que es verdad, exacto, que hay casos en los que dices, voy trabajando poco a poco pero aquí me he atascado. Entonces, claro, ahí sí que aumentar esos niveles de serotonina en sangre sí que puede ayudar a que el perro se centre mejor, esté más relajado, esté más optimista, por así decirlo, y podamos progresar mejor con la terapia. Entonces, a fin de cuentas, la medicación es una ayuda a, tienes que aprender esto, tienes que aprender a gestionar esto, tienes que estar más tranquilo y trabajar un poco mejor, que me he atascado aquí la medicación. Puede ser una ayuda para desatascar en ese sentido, sí, totalmente. Dice Patricia que le encanta que hablemos de perros pesimistas, porque a veces parece que los estamos humanizando, pero es que puede existir eso, ¿no? No sabemos cómo pueden ver el mundo o pensar estos perros, pero sí que conocemos cómo lo ven las personas con ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no? Porque no podemos llamarlo así. Ok. Luego, también, descríbelos, por favor, no sé si hay diferentes tipos de medicaciones que se pueden dar, que tienen unos efectos unos de una manera, otros de otra, que puedan ser mejores en unas situaciones unas que las otras. O sea, no sé, cuéntanos un poco, cuando hablamos de medicación y de psicofármacos, ¿de qué estamos hablando exactamente? Claro, a ver, dentro del mundo psicofármacos, pues anda que no hay. Familias, dentro de las familias, distintas medicaciones. Dentro del mundo ansiedad por separación, generalmente lo que buscamos con la medicación es un poco lo que comentaba antes de subir esos niveles de serotonina en sangre, mantenerlos elevaditos más tiempo para que uno esté más tranquilo, más relajado y gestione mejor. Sí que, obviamente, o sea, los más utilizados son inhibidores de la recaptación de serotonina, para eso, pues que no se nos recapte la serotonina antes de hora y estar, pues eso, mantener unos nivelitos más altos durante más tiempo. Sí que es verdad que estos son los más utilizados, habría que valorar también cada caso individual, si por lo que sea ese perro en concreto le vendría mejor otro, porque tenga tal patología que esto no lo puedo dar, habría que valorar. Pero sí que, en general, que algunos seguro que os suena la floxetina, que está muy ahí floxetina para todos, la floxetina es uno de los más utilizados en problemas de ansiedad por separación porque tiene un perfil bastante seguro. No quiere decir que ansiedad por separación floxetina para todos por sistema, lo dicho, habría que valorarlo, pero sí que pongamos que es una de las que más se suele utilizar. Digamos que la floxetina sería eso, un inhibidor de la recaptación de la serotonina, que la utilizamos para a largo plazo. O sea, generalmente, o sea, los problemas de ansiedad por separación no son problemas que se nos arreglen en dos semanas. Requieren tiempo, constancia, a veces es muy frustrante, y meses, a veces, de trabajo y de medicación. Entonces, pensando en ese largo plazo, sí que podríamos tener, por ejemplo, la floxetina, que, lo dicho, nos mantiene durante el tiempo que estamos trabajando esos niveles de serotonina en unas condiciones óptimas, por así decirlo. No es una medicación que yo se la doy ahora y mañana ya lo tenemos relajado y maravilloso, sino que hay ocasiones en las que pueden tardar dos, tres semanas en verse el efecto deseado. Así que, si dices, ¡ay, pues llevo una semana dándole! Y está igual, pues claro, pues es lo que tiene esta medicación, que está más pensada para el largo plazo. Aquí en estos casos, dices, no tengo prisa, entre comillas, puedo empezar un poco solamente con la floxetina y vamos trabajando poquito a poco de forma progresiva, pues maravilloso. Pero para los casos en que dices, necesito algo para ya de ya, porque a mi perro le va a dar un jamacuco por el nivel de estrés que tiene, o se tiene que quedar solo porque, por circunstancias, es que hoy no lo puedo dejar con nadie y lo pasa fatal. Sí que se pueden dar otros fármacos que nos actúan en el momento, pues me lo tomo y ya está, sino que a la hora, dos horas, dependiendo un poco de cuál escojamos, ya tenemos esos efectos de estar uno más tranquilín. A mí me suele gustar utilizar la trazodona, esto ya va un poco a gusto de cada uno, que también a la hora y media, dos horas, vemos que está un poquitito más relajado. La podemos combinar con la floxetina en caso de que sea necesario, no hay problema en combinar ambas, pero sí que, por ejemplo, este tipo de medicación está pensada como más para, necesito un efecto rápido por las circunstancias, pero no como para irlo dando a largo plazo de ala, venga, trazodona todos los días, pim pam, y me voy y aquí te quedas, o sea, no, esta no es la función final. Y luego sí que es verdad que también hay otros fármacos como las mezodiacepinas, que también se pueden utilizar en determinados casos de ansiedad por separación, incluso en combinación o no con la floxetina, pero esto ya es un poco más rollete. Lo que sí que quiero que nos quedemos todos es acepromacina, ¿no?, por favor. No utilicemos acepromacina ni para aseados por separación, ni para ningún problema de conducta. Correcto, sí, de hecho, tenemos varios vídeos y shorts por ahí, nosotros donde hablamos de la acepromacina, porque todavía yo pensaba que era algo que ya nadie recetaba, pero todavía nos encontramos con gente que llega a nosotros y que les han recetado a acepromacina. Y el problema, por lo que yo tengo entendido de la acepromacina, es que al final te deja al perro muy relajado muscularmente, casi no se puede mover, pero la parte cognitiva y de gestión emocional sigue totalmente despierta, con lo cual el perro sigue sufriendo lo mismo que sufriría en la situación que sea, pocos artificiales, quedarse solo en casa, X, pero no se puede mover. Y decimos, ah, mira, qué tranquilo está el perro, pero en realidad, de tranquilo no tiene nada. Esto que has comentado también, Sandra, de las diferentes opciones de medicamentos y demás, también aquí, bueno, tú sabes que nosotros, la metodología que utilizamos con las personas con las que trabajamos, la gente que pueda estar viéndonos que ha trabajado con nosotros lo saben, una condición indispensable que les pedimos para este trabajo es que mientras estemos trabajando, el perro no se quede solo, en paralelo, porque, claro, si no, lo que yo estoy construyendo de confianza, de aprendizaje en el perro, lo puedo estar destruyendo cada vez que se queda solo. Entonces, claro, hay parte de esta medicación que a priori no tendría mucho sentido si lo compaginamos con el trabajo que nosotros proponemos, ¿no? Pero entiendo que al final esta medicación está ahí para usarse en ciertas situaciones, eso sí, ¿no? Eso es, claro. Hay veces, yo, casos que me encuentro también es tipo, o sea, tengo un problema de ansiedad súper gordo ahora mismo y, claro, hasta que te pones a trabajar y consigues organizar un poco la vida de esta familia, sí que hay ocasiones que es como, mira, tómate esto mientras tanto y ahora organizamos y vamos trabajando esto de forma progresiva. Pero, tipo, te contacto ahora, oye, y mañana me tengo que ir a los adonde mi perro está con un nivel de ansiedad horrible, pues es como, bueno, pues sin ninguna contraindicación médica, tómate esto de momento y ahora te explicamos, vamos viendo cómo trabajarlo de forma progresiva. Yo es que sí que me encuentro, son muchos casos de, pues eso, de tener ansiedad a mi perro y me tengo que ir sí o sí o no tengo con quién dejarlo. Entonces, hablando mal, es una putada. Pero, claro, en estos casos, ahí sí que dices, tengo que recurrir a medicación porque si no echamos por tierra todo el trabajo. O sea, lo estamos gestionando poquito a poco y de repente te me vas cinco horas, pues se nos va a la mierda todo lo que hemos trabajado. Entonces, claro, sobre todo para estos casos iniciales, de decir, no tengo ni cita, ni sé cómo trabajar, ni sé qué hacer, que pues venga, empezamos un poco con esto. Pero, claro, sí, o sea, lo ideal es decir, no te quedes solo, nunca, fuera de los momentos de trabajo porque la fastidiamos. Pero sí que entiendo que a veces por circunstancias, yo es que me he encontrado un poco de todo. Entonces, que por circunstancias, pues hay veces que dices, bueno, pues qué le vamos a hacer, pues con algo te intentamos ayudar. Correcto. Mira, nos comentaba ahora, he visto por aquí pasar un chat de Carolina Arevalo, que decía que en México es tristemente muy común la medicación con acepromacina, incluso para viajes, donde el perro va solo. Bueno, un poquito lo que hemos comentado antes, de que no es lo más adecuado cuando un perro va solo y tiene problemas para ir solo en un transportín, en un avión o lo que sea, darle acepromacina. Vale, también, nosotros nos encontramos a veces, a mí me pasaba, en el pasado también, lo que pasa es que, bueno, he ido cambiando con el tiempo, pero familias que llegan y cuando sale la palabra medicación como una opción, pues a algunas les da igual, oye, pues sí, perfecto, si esto es una opción más, es una opción más, y otras es como, va de retro Satanás, es como, no puedes, no, no, medicación no, por diferentes motivos, porque no creo que vaya a funcionar, porque me voy a gastar mucho dinero, porque si le estoy dando medicación es porque mi perro está fatal y a lo mejor no quiero reconocer que esté fatal, no sé, muchos motivos. Tú, en tu experiencia, que tú has recetado medicación mucho más que nosotros, porque nosotros no la recetamos, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esas situaciones? ¿Cómo actúas y cómo afrontas esos momentos? Vale, sí, la verdad es que yo también, o sea, me encuentro un poco con tres situaciones en estos casos, los de medicación, no soy muy reacción a la medicación, que ahora te cuento lo que hago, los casos que sí que te lo aceptan estupendamente, que es como maravilloso todo, y los casos de los de tú dame drogas y yo ya, si eso ya. Entonces, estos son los de no, 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 la medicación es un complemento al trabajo y no te exime de trabajar lo que tienes que trabajar, que no es la pastilla mágica de se lo doy y adiós a todos los problemas. Entonces, realmente, una de las cosas que explico siempre que hablo yo de droguitas es, por un lado, la medicación no es la solución a todos nuestros problemas, lo que buscamos es bajar, es lo que comentábamos antes, bajar ese nivel de ansiedad para que el pobre perro, jolín, mejora su calidad de vida y su bienestar, que gestione mejor esa situación que es estresante para él, se centre mejor y pueda aprender lo que nosotros queremos que aprenda y lo que decíamos cambiar es el sexo cognitivo negativo que él tiene que además ya no solo le afecta, aunque parezca tonteriosa, no solo le afecta a eso, sino que afecta un poco al día a día, esto es lo que comentábamos antes del pesimismo, estás pesimista para todo y a veces se nos junta con no solo tengo el problema de ansiedad por separación, sino que tengo problemas de miedos a otras cosas, que gestiono peor paseos, que gestiono peor otras cosas y es porque ahí voy con mi sesgo negativo ahí puesto todo el día, entonces tenemos que ayudarles un poco a cambiar eso. Entonces, claro, digamos que la medicación a fin de cuentas es una ayuda, mi pobre perro lo está pasando mal, se me ha atascado con esto, tengo, o sea, no lo voy a dejar ahí por el hecho de no medicar, voy a darle una ayuda para que pueda gestionar esto. Sí que es verdad que hay veces que con las medicaciones da miedo porque hablas de medicación y es como medicación, drogas, psicofármacos, voy a dejar a mi perro en yoncao, colgado todo el día con la baba y lerda. Entonces es como no, no buscamos esto, lo que buscamos es lo que comentábamos antes, que esté lo suficientemente tranquilo para que pueda aprender. Si lo dejo tonto, por así decirlo, no aprende nada, no buscamos con la medicación que no aprenda nada. No buscamos tampoco medicaciones que sean sedantes, que tengan efectos negativos sobre la memoria y el aprendizaje porque no conseguimos lo que estamos buscando. Sí que es verdad que, claro, a cada uno le puede sentar como le siente, obviamente, hasta ahora lo comento. Y que en algún caso que digas, jolín, pues a la dosis que en teoría te tendría que ir bien, pues te está dejando un poco más sedado, te está sentando un poco mal, pues se reajustan dosis. O sea, no buscamos sedación ni que le siente mal en ningún momento. No es como ya se acostumbrará y eso le pasará. No, si se te está quedando como atontado, no es lo que queremos. Por otro lado, también, eso que tampoco es como alegría, drogas para todos, sino que como medicación que es, hay que asegurarnos de que no haya ningún problema médico por ahí de base que me esté contraindicando de dar esta medicación. De ahí un poco la importancia también lo que hablábamos de la colaboración con su veterinario habitual y demás para asegurarnos de que médicamente está todo bien, no tengo ningún problema hepático, renal, ni es epiléptico, ni está tomando medicación que me haga interferencias negativas con esta otra medicación que quiero dar. O sea, hay que valorar muchas cosas, pero si no hay nada por ahí de base, ningún problema médico de base, la medicación la que utilizamos para enseñar por separación de por sí no me va a causar ningún problema de se le va a quedar el hígado hecho foie gras o se le van a fastidiar los riñones ni cosas raras. Sí que es verdad que como medicación que es, el organismo tiene que trabajarla y metabolizarla. En este caso, el hígado un poco el que dice venga, metabolicemos esto y los riñoncitos los que eliminan los restos de medicación para afuera, por así decir. Entonces, claro, me interesa que no tengamos ningún problema hepático ya de base o renal ya de base porque igual no le quiero dar más trabajo del que ya tienen. Pero quitando eso no hay ningún problema por dar medicación que no nos dé miedo en ese sentido. Bueno, eso o otras patologías que eso habría que valorarlo. Pero sí que me encuentro muchas veces y ya no solo con perros, es con personas también. Tenemos muy asumido de tengo el tiroides bajo, pues me tomo medicación para el tiroides. Que tengo un problema renal, pues me tomo medicación para el riñón y eso lo aceptamos. Pero si tengo un problema a nivel psicológico, o sea, son órganos. Si el problema lo tenemos en el cerebro, por así decirlo, que está aquí fabricando coca serotonina, por ejemplo, ¿por qué no asumimos que tengo que tomar medicación para esto? Es como, uff, parece que el resto de medicaciones nos parecen bien, pero las medicaciones para el tema conductual y es como, uff, estas medicaciones que me estás contando. Y si luego te pones a mirar efectos adversos, ojo, las medicaciones para ciertos problemas endocrinos dan más miedito los efectos adversos que los de problemas de... Eso, sí. Sí. Bien, bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosita. Yo sí que quiero comentar antes de empezar con las preguntas y daros paso a vosotras si queréis comentar algo más que nos hayamos dejado por ahí para no alargar tampoco demasiado. Es que si haya denitido alguna pregunta y se haya conectado más adelante en el directo que por favor la escriban en el apartado de preguntas, no en el chat. Porque he visto alguna cosa que ha ido pasando entonces hay un apartado abajo con un interrogante donde podéis poner preguntas y las iremos respondiendo ahora. ¿Vale? No sé, Gabriela o Sandra si hay algo más importante que aparte de resolver las preguntas nos hayamos dejado y queráis comentar me decís y si no pasamos a las preguntas. Sí, yo simplemente para un poquito unir lo que hacemos nosotros con el DAPS y la ayuda que nos puede dar Sandra creo que lo bueno que hacemos es que primeramente revisamos toda la vida del perro y no nos centramos solo en hacer los ejercicios de sensibilización. también vamos también vamos considerando alimentación el paseo la relación la comunicación entonces intentamos proporcionar toda la información para que la familia pueda proporcionar bienestar 360 grados y junto a eso vamos a empezar nuestros ejercicios concretos del DAPS por mi parte cuando igual veo que hay una pequeña dificultad también me apoyo en nutracióticos o suplementos naturales que o como puede ser también la aromaterapia por ejemplo que tiene validez científica porque a veces como tú dijiste antes Sandra es suficiente entonces junto a todos los cambios que proponemos en el día a día ayuda natural si hace falta si vemos que esto no es suficiente y sobre todo si el perro sufre porque al final nos tenemos que centrar en esto vale todo la familia lo pasa mal seguramente es un problema muy grande tener un perro con ansia por separación pero recordémonos que quien sufre más es el perro realmente entonces cuando hay sufrimiento hay que ayudar y eso me gustaría que también pasase como mensaje porque a veces nosotros como persona así por sentado decimos no quiero medicar al perro pero realmente estamos haciendo su bien estamos pensando en él si realmente está sufriendo o sea si yo ya lo he probado todo he visto que él necesita un pasito más no hay que tener miedo sí que hay que elegir el profesional correcto porque lo que tú lo que estabas comentando antes por ejemplo refiriéndote a una medicación no voy a hacer nombres a mí me ha pasado que se ha dado así por sentado solo esa medicación que realmente luego no daba los efectos esperados porque igual el profesional no tenía esa formación también en etología que creo que es súper importante a la hora de recetar psicofármacos a nivel conductual entonces es lo que bueno toda la información que estamos dando hoy es para que las familias sean siempre más conscientes sí estoy totalmente de acuerdo con Gabriela realmente un poco a modo resumen yo me quedaría con cada caso hay que analizarlo de forma individual no se puede generalizar el por separar hacemos medicación no habrá que ver si ese caso realmente la necesita qué cosas se han probado hasta ahora porque puede ser que haya casos en los que con todo ese trabajo porque a fin de cuentas es un complemento con todo este trabajo de bienestar de 360 grados que a fin de cuentas es un poco lo que buscamos es suficiente y no me hace falta dar nada más y ya está porque con mejorar el entorno ganamos muchísimo y también valorar si con algo más natural me es suficiente lo que comentábamos antes nutracéuticos o feromonas más trabajo hay veces que de sobras y si ese caso realmente requiere medicación lo dicho que no nos dé miedo porque hay que hacerlo de bien organizadito y valorando bien el caso pero que no pasa nada por si tu caso lo requiere el dar esa ayudita extra y si por lo que sea luego le sienta mal se deja de dar y aquí no ha pasado nada o sea no es de decir lo que comentaba antes no le voy a dejar el hígado terrible y ya se me va a quedar así o se me va a quedar tonto para siempre no o sea si hace falta en tu caso concreto pues no o sea es una ayuda más así que aprovechémosla que tenemos ahí en la recámara claro y tampoco luego hay que pensar que uy empiezo a medicar a mi perro y le tendré medicado para toda la vida porque la idea no es esa o sea la idea es si hace falta implemento la medicación porque me ayuda a que mi perro esté pobrecito despejado para que pueda activar su parte racional del cerebro y así aprender luego se requeran meses no se puede saber desde el principio pero luego la idea es ir retirando porque la medicación sería un apoyo entonces cuando luego el perro ha llevado a cabo todo el aprendizaje poco a poco se va retirando la medicación siempre bajo indicaciones del veterinario correcto correcto de hecho esto liga un poco con la primera vamos a empezar a responder preguntas si os parece primero las que nos han llegado antes del directo y luego seguimos con las del directo recuerdo contestaremos las que están en el apartado de preguntas en el chat he visto alguna cosita si la queréis escribir en el apartado de preguntas perfecto pero para que no tengamos que estar mareados buscando bueno la primera de ellas de hecho la acabas de responder tú Gabriela y es de Bertha que es la humana de Bob que es un perro con el que estoy trabajando yo ahora y nos preguntaba por Instagram ¿la medicación es de por vida o puede llegar a retirarse en algún momento? bueno no sé si tienes algo más que aportar Sandra aparte de lo que ha comentado Gabriela ahora nada realmente es lo que ha comentado Gabriela la idea es lo que comentamos la medicación es un apoyo a todo este trabajo que estoy haciendo una vez ya he terminado todo lo que tenía que trabajar el perro ya ha venido a gestionar esto la medicación se retira y ya está no hay que darla de por vida la duda muchas veces es cuánto tiempo se la tengo que dar esa parte es la de no se sabe porque cada caso es un mundo entonces generalmente unos meses seguro cuántos meses ya no lo sé dos fijísimo y de ahí para arriba pero no es para siempre y una de las preocupaciones que también me encuentro es eso tipo le va a generar luego como adición y no se la voy a poder dejar de dar o si se la dejo de dar me recaerá otra vez si se la dejo de dar y vuelve a tener ansiedad puede ser que haya algo que no hay que no hayamos terminado de trabajar bien o que haya algo más en el ambiente o alguna cosa más por ahí incluso a nivel médico que se nos esté escapando y que haga que ese perro tenga ansiedad por algo más pero si no en principio ya he terminado el trabajo que tengo que hacer se deja de dar y aquí no pasa nada correcto vale siguiente pregunta Tomás y Antonia que son clientes nuestros de los humanos de Kiara que estuvimos trabajando con ellos hace un tiempo dice nosotros utilizamos vuestro método para la ansiedad por separación de Kiara todo fue muy bien pero al año y dos meses ha tenido una recesión y hemos tenido que volver a empezar con el método pero la vemos muy nerviosa cuando intentamos dejarla sola aún haciendo vuestro método sería aconsejable algún tipo de medicación para ayudarla a que se quede sola y también cómo ayudarla en momentos puntuales como un viaje largo en coche también se pone muy nerviosa y a las fechas de muchos fuegos artificiales se pone fatal y hemos probado con calmatonine preparándola durante una semana y no hace nada ¿qué opinas Sandra? vale pues un poco ligando con lo que hemos ido comentando antes si ha tenido una recesión y ahora estamos peor y demás habría que valorar si pudiera ser un candidato a medicación sobre todo si han probado igual con nutracéuticos y no les ha y no les ha funcionado claro ahí tiene su miga habría que analizar un poco por qué hemos recaído por lo que veo tenemos también ciertos problemas de miedos a ruidos y demás igual ese es un punto a trabajar que nos está porque a veces se nos suman cositas no tenemos solo la ansiedad por separación sino que tenemos problemas de miedos o tenemos otras otras cosas entonces igual trabajar sobre esa parte también nos vendría nos vendría bien se puede probar con feromonas de apaciguamiento o en vez de calmatonine utilizar algún otro nutracéutico y ver si ese al tener otra composición nos da mejor resultado pero sí sería uno de los casos a valorar del tema medicación para temas puntuales como viajes di que este no es el tema que nos ocupa ahora pero también estamos un poco en las mismas se pueden dar ciertos nutracéuticos antes de antes de los viajes o valorar si parece qué nivel de ansiedad tenemos en ese viaje que pudiera ser también que para ese momento puntual por ejemplo la trazodona puede ser nuestra aliada en este caso bien luego Mariel Loc por Instagram nos decía esto no es una pregunta es más un comentario pero bueno creo que lo hemos abordado también durante el directo a mí el veterinario me recomendó floxetina me dijo de forma indefinida hasta mejoría no sé si quieres aportar algo más pero bueno ya hemos hablado de la floxetina hemos hablado de hasta cuándo no sé no hay mucho más que comentar creo claro realmente en este caso es lo que comentamos no sabemos exactamente cuánto tiempo va a requerir este caso entonces sí que tiene razón ahí con lo de de forma indefinida porque no sabemos cuánto tiempo claro aquí es importante que realmente estemos trabajando en paralelo lo que tenemos que trabajar si no la medicación por sí sola no nos va a solucionar la papela y en este caso es cuando si no hemos trabajado lo que toca trabajar y dejamos dar la medicación volvemos a estar como estábamos porque no nos falta el trabajo de por medio luego por Instagram también nos llegaba otra pregunta que decía ¿se pueden comprar medicinas que les ayuden a estar tranquilos sin receta? ¿y qué medicamento sería? claro o sea medicación como tal sin receta no y además con la ley de medicamento cada vez están más tiquismiquis y en teoría no es legal vender drogas sin receta así que esa farmacia cuidado entonces eso sin receta sí que tenemos el mundo de los nutracéuticos o suplementos nutricionales que realmente eso ni siquiera hace falta irse a una farmacia a comprar los que es que te los venden en cualquier tienda de animales tu veterinario habitual posiblemente también tenga disponibles hasta te los venden online aquí es que hay 80.000 productos entonces para ayudarles a estar más tranquilos feromonas de apaciguamiento no me paga nadie por patrocinar sus marcas pero os digo algunos nombres y bicheáis tenemos el adaptil ahora han sacado un acalma también que lleva feromonas de apaciguamiento a nivel comprimiditos estas cosas tenemos ansitán cilquene calmex calmatonine también no que más he dicho no sé ahora no me vienen nombres pero todas estas cosillas las podemos probar cbd que he visto que alguien comentaba por aquí también tampoco nos hace falta receta para cbd y también nos puede ayudar para el tema de estrés entonces claro parte buena de los nutracéuticos es que quitando que tengamos alguna intolerancia o alergia alimentaria lo que sea y que no nos vengamos arriba que ala venga pastis de nutracéuticos no tienen efectos adversos no nos van a dar ningún problema dependiendo del nivel de estrés o de ansiedad que tengamos hay veces que nos puede quedar un poco cortos pero no hay ningún problema en decir empiezo con esto pruebo si no es suficiente para el nivel de ansiedad que tengo pues me plantearé el tema de medicación yo lo comparo mucho el tema de los nutracéuticos con si yo me tomo una tila una valeriana por así decirlo si para el nivel de estrés que yo tengo esto es suficiente para que yo esté un poco más relajada pues estupendo pero si por ejemplo tengo fobia social ya me puedo tomar ocho tilas que no salgo de mi casa por muchas tilas que me tome pues con el caso de los perros pasa un poco igual y luego también a nivel dime dime no perdona que ahí entra todo lo que es el cuidado al bienestar en general del perro porque si por ejemplo no cuidas los paseos le alimentas muy mal tienes una comunicación agresiva en casa o no sabes nada de comunicación canina no puedes pensar que solo dándole ni medicamentos ni nutracéuticos se solucione entonces yo soy un poquito pesada con esto pero es que hay que cuidar la vida del perro porque si el perro está bien está satisfecho igual lo que necesitamos desde fuera como apoyo que tenga que tomar algo se hará mucho menos pero si no hacemos nada le podemos hacer el cóctel que queramos y el perro pobrecito sigue estando mal y encima estamos desperdiciando recursos porque igual si tú cuidas todo y sí que le ayudas un pelín con algo natural ya es suficiente eso es si es que es eso muchas veces como que le puedo las típicas preguntas que le puedo dar para el estrés es como ya sé que yo también soy pesada con hay que analizar cada caso individual la pesada de los casos individuales pero es que es eso es como hay que ver cómo podemos gestionar esto porque igual no hace falta darle nada si trabajamos otras cosas o si gestionamos otras cosas o con algo más natural me va de sobra o habrá situaciones en las que digas mira situación de no puedo cambiar nada del entorno ahora mismo pues igual ahí sí que necesito algo en ese momento pero luego hay que trabajar el resto entonces ¿qué le doy para el estrés? pues una consulta de etología al final la famosa frase que depende ¿qué hago para esta cosa? pues depende depende de cada perro vale también nos preguntaban nos decían ¿me ha cambiado mucho la medicación en los últimos años? ¿se sobremedica a los perros? porque yo no sé si la pregunta viene porque yo creo que con los humanos muchas veces estamos viendo cosas así y no sé si con los perros se está viviendo algo así o no no lo sé no sé si viene por ahí la pregunta tampoco la verdad es que yo tampoco la pillo la pillo mucho claro a ver yo no yo hablo por mí en principio yo no sobremedico yo creo que no se sobremedica sí que es verdad que habrá ocasiones en las que lo he dicho veterinarios hay para todo entonces que habrá quien te diga toma medicación y ya está y esto no nos soluciona el problema si no trabajamos cosas que hay que trabajar puede ser que necesitemos dosis más altas de medicación y ahí sí que por así decirlo estemos sobremedicando un poco a lo tonto pudiendo trabajar otras cosas que nos bajen el nivel de estrés los cambios de medicación claro pues es que no siempre nos funciona lo primero y a la dosis del prospecto y demás entonces si por lo que sea esa no le está funcionando bien se puede valorar la sustituyó por otro la combinó con otra hay ocasiones en las que incluso puede hacer falta combinar varias porque el caso lo requiera pero no es por decir vamos a dar venga fiesta de drogas valorar a nivel individual si hace falta y si hace falta pues le eches por lo que haga falta y luego la última que tenemos en Instagram es el veterinario me ha recomendado un ansiolítico para mi perra pero no me lo puedo permitir ¿qué hago? entonces igual aquí ya vamos un poquito por lo que hablábamos antes de probar otras opciones en el caso de que bueno pues haya un motivo económico bueno aunque creo que los neutroceúticos tampoco necesariamente tienen por qué ser no sé si son más baratos realmente que la medicación ¿no? claro a ver de todo hay y luego también el rollo de siempre las dosis van acordes al peso del perro entonces no es lo mismo medicación para un chihuahua de no llega a los dos kilos que tengo un perrazo de 40 o sea siempre que hablamos de perros grandes hay veces que medicaciones a largo plazo nos pueden salir más caras también depende claro del tipo de ansiolítico que la hayan recetado no tengo ni idea de los precios de las medicaciones en general yo hago mi receta y me quedo tan ancha y así ya no ya no tengo que preocuparme por esto pero claro ahí se podría valorar si realmente tiene que ser esa medicación sí o sí porque es la que mejor le va o si hay opción de sustituirla por otra claro también a diario la ley del medicamento no nos facilita las cosas en este caso por ejemplo porque ahora por ley si hay una medicación de veterinaria yo tengo que hacer receta de esa medicación de veterinaria entonces por ejemplo la floxetina de humanos es más barata que la que el reconcile que es la floxetina de veterinaria pero es que la ley te dice que si lo de veterinaria tienes que darlo de veterinaria y si hay otra una medicación y en teoría si hay medicación que tiene una indicación para el problema que tú tienes tendrías que darle esa aunque tú digas pero es que a este perro le va mejor esta otra pues como no la ley no te lo permite te tienes que justificar muy mucho para decir vamos a cambiarle a esta otra por tal tal y tal problema entonces es una mierda todo hablando mal así que bueno en ese caso en concreto pues habría que habría que valorar qué medicación le han pautado y por qué y si habría posibilidad de cambiarlo por otra cosa o no o si le han hecho una buena consulta etológica y volvemos siempre a ir porque igual se le ha dicho solo médica sin revisar todos los aspectos de la vida del perro de su bienestar así que igual te invitamos a si no lo han hecho te invitamos a buscar vale luego pasando ya a las que nos han hecho por las preguntas que nos han hecho en el directo Carolina Arevalo dice quiere conocer su opinión experiencia a propósito del ser etólogo porque he visto situaciones bueno hace varias preguntas entonces he visto situaciones dice un etólogo de verdad recomendaría collar de castigo como solución en paseo y adiestramiento y te pregunto porque hace unos años vivo en México y me he encontrado con la sorpresa de etólogos sugiriendo esos collares y me hace mucho ruido supongo aquí estamos en un tema pues un poco lo que tú mencionabas al principio igual que hay educadores que utilizan unos métodos de aprendizaje digamos y de castigos y de enseñanza que igual no están actualizados también entiendo que habrá etólogos que están en la misma página que es todo claro también un poco lo que comentábamos antes del etólogo es etólogo veterinario o es etólogo porque ha hecho un formación de etología pero no es veterinario y luego claro si te digo la verdad en México no tengo ni idea de cómo van las formaciones ahí de Mazga por ejemplo yo que formo parte del GEMCA del grupo de especialidad en medicina del comportamiento ahí no verás a nadie recomendándote un collar de castigo porque ya tenemos posicionamiento de ni se te ocurra utilizar collares de castigo entonces claro a mí pues si alguien recomienda esto yo ya dudo muy mucho de qué formación tiene o si realmente claro tampoco es plan ir con la titulitis de tú qué tienes y tú tal pero sí que por otro lado saber un poco esa persona qué métodos utiliza y qué formación tiene y si a mí alguien me dice sí yo soy etólogo y te recomiendo esto me chirría muchísimo yo no me fiaría un pelo de quién me recomiende collares de castigo correcto correcto Palemai Sevi o Sey dice mi perro no se queda solo pero tiene tantísimo apego a mí que aunque esté mi pareja con él sigue llorando aunque no al nivel de ansiedad eso contaría cómo dejarlo solo porque ya no sé si salir aunque esté con él aquí en este sentido bueno también quiero saber tu opinión Sandra pero nosotros lo que se vuelve en estas situaciones es que es verdad que hay perros que tienen como una figura muy referente y tiene un tipo de apego hacia esa persona que igual no es un apego muy seguro o es un tipo de apego que no es el más adecuado y puede hacer en algunos casos que en compañía de otras personas si no está esta persona de referencia pues se quede mal el perro sí que es verdad que solemos ver que aunque se quede mal no se queda tan mal como cuando se queda solo entonces ahí lo que tenemos que valorar es ese grado de afectación hay perros que a lo mejor tú le dejas con la persona que no es la persona de referencia y se va a la persona de referencia y a lo mejor están cinco minutos en la puerta un poco enfocados lloriqueando y tal y luego se relajan o aunque no se relajen en el sofá pero se quedan cerca de la puerta tumbados esperando y tal eso a priori puede ser compatible con un trabajo de aprendizaje en paralelo porque el perro no está entrando en esos niveles de ansiedad tan grandes si entraran en esos niveles de ansiedad tan grandes ahí sí que yo sí que valoro la opción de o no le dejes solo si puedes gestionarlo pero es muy complicado porque claro es una dependencia de una persona concreta es muy complicado o si no pues igual sí que otras alternativas como la medicación nos puede ayudar para ver si eso puede hacer que el perro pueda gestionar mejor en compañía de otras personas eso es pero primero de todo también perdón que me meto no, 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 no me meto valor claro aquí entramos en los momentos donde habría que hacerle a esta persona mil preguntas para entender un poquito más pero por ejemplo a mí me está pasando mientras estoy trabajando específicamente en la ansiedad por separación tenemos también este problemilla en paralelo y es algo que estamos trabajando en paralelo poquito a poco entonces ahí por ejemplo la persona que se queda con el perro depende también de qué actitud toma o sea ayuda al perro le deja ir a la puerta llorando ha probado hacer cositas porque a veces yo lo que veo es que si la otra persona apoya al perro igual las primeras veces sí que lo pasa mal pero luego poco a poco el perro aprende de que también la otra persona que está dentro de la casa le puede ser útil ¿no? es una persona amistosa entonces es algo que también requiere más bueno profundizar un poco más pero yo me estoy fijando mucho en el rol de quien se queda en casa que sí que tiene un poder puede hacer algo no es que se quede ahí y y dejar al perro en la puerta llorando incluso fuera de esas situaciones fuera de esas situaciones no dejarle solo pues hay que hay que establecer una serie de pautas para que el perro pueda coger un buen vínculo con esa persona y que esa persona lo pueda tener de referente en el momento en el que no está su referente principal ¿no? sí, sí estoy de acuerdo sí, sí sí, eso yo nada más que añadir o sea realmente es un poco eso lo que comentáis y sí que por ejemplo este pudiera ser uno de los casos candidatos a medicación que es lo que comentábamos de no hay la idea es que no se quede solo pero exacto si o vives solo tú con tu perro y tienes que salir sí o sí y no lo puedes dejar con nadie porque aunque lo deje con alguien me lo gestiona mal pues sí es una opción bien luego aquí teníamos a Chris Rucard que decía es un comentario más que una pregunta a mí me costó identificar cuál era el mejor momento para retirar la medicación es un poco lo que comentábamos lo que comentábamos antes ¿no? y luego Daniela Vizeli nos pregunta ¿qué opinan de los medicamentos tipo Calmex? si no me equivoco Calmex es más un no sé si entra dentro de la categoría yo aquí me pierdo un poco de nutracéutico es algo más natural ¿no? eso es sí o sea Calmex sería un nutracéutico entonces un poco lo que hemos comentado antes acerca de los nutracéuticos son buenos productos dependiendo un poco del pues eso del nivel de estrés o de ansiedad que tengamos nos pueden servir de sobras y no hay necesidad de meter drogas por así decirlo o se nos pueden quedar un poco cortitos depende vale Ana GG58 dice ¿cuál es el nombre del medicamento que actúa en una o dos horas? mi perro tiene mucha ansiedad aunque apenas se queda solo y cuando no tengo más remedio me iría bien poderle dar algún medicamento muchas gracias ojo aquí Ana no queremos que salgamos de un directo diciendo mi perro necesita esta medicación esto es muy peligroso necesitamos asesoramiento de un veterinario veterinario etólogo como pueda ser Sandra ¿por qué? porque a lo mejor tu perro no es el que la medicación que le diera tu perro igual no es esa si necesita medicación primero hay que valorarlo o incluso no le viene bien pues por lo mucho lo que ha comentado antes Sandra que puede tener ciertas patologías o ciertos problemas que no necesita esa medicación pero bueno Sandra aquí te dejo que hables tú mal porque estoy metiéndome donde igual no debo o sea realmente es que tienes razón claro o sea sobre todo con medicaciones que medicaciones que requieren receta es que por mucho que te diga mira yo suelo utilizar trazodona para los casos que tal a no ser que tengas trapicheos con farmacias para yo te las puedas conseguir por tu cuenta que en ese caso si no sé no digo nada pero pero realmente claro hay que valorar si tu caso lo requiere o no y eso necesitas una receta de alguien que te lo prescriba y ver a qué dosis porque tampoco es como venga así la dosis que me viene pareciendo hay que hay que valorar hay que valorar muchas cositas entonces sí yo suelo utilizar trazodona hay otras medicaciones también pero lo dicho no es como lo que comentamos antes trazodona para todos que tenemos esto pues ala tomate esto y en dos horas estás como una rosa pues no hay que hay que valorar bien y ajustar dosis y pues eso que tienes o aquel que no nos quedemos con venga sí voy a ir a pedir trazodona a la farmacia versícula correcto y a ver creo que teníamos una pregunta más por aquí de Carolina Arevalo a modo general ¿qué exámenes debiesen realizar a nuestro perro antes de incluir fármacos de estos? pensando en revisar funcionamiento de ciertos órganos y estado del perro para comenzar con fármacos vale a ver en principio yo suelo pedir una analítica general básica claro aquí también pues depende de tu perro de si tiene un año si tiene ocho si está diagnosticado de alguna patología previa si tiene problemas de vómitos recurrentes o tiene alergias o tiene no sé qué digamos que si aparentemente está sano y bien un chequeo o exploración física general y de una analítica sanguínea que nos incluya un hemograma una bioquímica y que en la bioquímica sobre todo veamos parámetros renales y hepáticos y con eso en principio es suficiente luego ya habría que valorar un poco pues según queda tiene y un poco su historial si convendría hacer alguna cosita más de alguna ecografía mirar algunas hormonas o alguna cosita más pero básico eso una analítica general y una exploración física con un historial acabo de ver también otra persona ahora acaba de preguntar qué hay de la Cepromacina Erika te aconsejo que veas el directo después porque hemos estado hablando un poquito del tema y para no repetirnos y porque yo creo que si os parece vamos a ir cerrando el directo me gustaría por un lado mencionar que el día 15 de marzo vamos a hacer otro directo en Camiegos con Vanessa Ripoll que es una terapeuta y además es humana de una perra con ansiedad por separación donde hablaremos de la parte psicológica humana de la gestión de esas situaciones tener un perro con ansiedad por separación lo que nos provoca a las familias que podemos tener un perro con este problema y sobre todo también dar herramientas de cómo gestionar en esas situaciones porque sabemos que genera mucha impotencia mucha frustración condiciona la vida y demás entonces qué mejor que una terapeuta como puede ser Vanessa que es conocida de Camiegos y trabajamos con ella también y que además tiene una perra con este problema entonces bueno ya lo anunciaremos en redes será el día 15 de marzo a las 8 y media a 8 y cuarto de la tarde hora peninsular española pero ya lo iremos anunciando una o dos semanas antes y aparte de esto Sandra ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde pueden encontrar tu clínica? ¿dónde os pueden seguir? cuéntanos un poquito para que quien quiera seguirte que pueda ver lo que hacéis sí pues mira mismamente debo de salir por ahí etiquetada en algún lado en Instagram Petamed Veterinarios por ahí bicheáis también si os metéis en la web petamedveterinarios.es también podéis cotillar y estoy en Zaragoza en el barrio de Lactur la calle Guildefonso Manuel Gil por si queréis pasaros por ahí algún día pero si no eso buscad buscad Petamed Veterinarios y ahí salimos en Google la web y en Instagram y cualquier cosita me escribís Genial pues muchísimas gracias porque el día que te propusimos hacer esto dijiste de cabeza sí, sí lo que haga falta y muchísimas gracias por tu predisposición y disponibilidad porque creo que era algo útil y necesario de lo que hablar y nada seguramente hablemos de otros temas más adelante ya te tiraremos los trastos más adelante y muchísimas gracias por estar aquí hoy a ti Gabriel a ti por supuesto también y a todos los que están aquí asistiendo gracias a todos buenas noches un saludo gracias por la invitación y gracias a todos por aguantar la chapa un abrazo chao adiós chao chao